Hola que tal amigos como estan? Yo soy Pelucano20 y se les trae un nuevo gameplay de Minecraft Les trae un nuevo jueguito de multiplayer que se llama Tower Defenders Si, como ven atrás en mis estadísticas es mi primer juego, mi primer vez que voy a estar jugando este No se si les voy a traer la primera vez, la partida depende como me vea Pero bueno, en fin, me ha dado ganas viendo así a otros youtubers que han jugado esto Me ha dado ganas de jugar este tipo de movilidad Bueno, de que trata? Supuestamente trata de ir a diferentes torres de los enemigos Y conquistarla, así como captura de la bandera de Call of Duty Pero bueno, algo así, pero bueno, ahí vamos adentro chicos, ahí nos vemos Bye bye, a ver como nos va, bye Ahí nos vamos Y chicos, estamos adentro chicos, si Y bueno, esto es para lo que veo, es en equipo, no me acuerdo muy bien que era en equipo Pero bueno, ahí estamos, creo que nos tenemos que escoger un kit Pero para ver, como no soy de paga, o como no tengo experiencia en este juego Y recién es mi primer gameplay, o mi primera partida Tengo que escoger, me dan para escoger estos tres nada más Así que voy a escoger el de Iron Sigue el de Iron, creo que te da todo de Iron y una espada y un pico de hierro Así que con eso basta Así, vámonos por acá A ver que tal nos va Nosotros somos los amarillos, no? A ver Y ahora nos dominamos todos A ver Estos son globos? Ah, son helados Oh, me hubiese escogido mejor el de Uh, uno fuera Uh, uh No, no, me voto Lo que me gusta de este modelo es el juego que reapareces y Ah, es un punto a favor que me gusta porque en Skywars la verdad no lo subo porque soy malísimo No tanto por lo que como juego sino por el dash que tengo en Skywars ¿Pero qué haces aquí? ¿Pero qué haces aquí? Esta es mi base Fuera, fuera acá Eh, eh, eh Muerto Otro para afuera Nadie entra a mi base A ver ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? Vámonos por acá porque he estado viendo anterior Que me equipó una y me equipó Uy, estoy viendo No No, azul Fuera acá, fuera acá Lo que estoy viendo es que la mayoría se escoge Lo maté, lo maté Que la mayoría se escoge No, 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 no Me mató, me mató No, me mató Que la mayoría se escoge el kit de este de De Iron Supongo que será el más bueno, ¿no? Creo que después de morir aquí voy a Eh, tú no eres mi equipo Tú no eres mi equipo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Fuera ¿De dónde hay otro? Fuera también A ver Tú, fuera Fuera ¿Dónde está el otro? Mi equipo, mi equipo Mi equipo somos amarillos No se olviden No se olviden Eh Fuera Fuera acá Vámonos Tú también Fuera Críticos, críticos Por favor Críticos No, no, no Y me boten, me boten No tengo ni la menor idea A ver ¿De cómo me botó? Vamos a aprovechar porque quiero cambiarme a Había Spider Por ahí creo un kit de Spider Que se llamaba A ver Eh ¿Dónde está? Eh, yo no puedo escoger otro kit No Tendré que comenzar otra partida Bueno La siguiente partida será No sé, no sé si será en este mismo video Pero a ver Vamos a ver qué tal dura Pero no sé de cuánto dura tampoco Cada partida Así que Creo que es hasta llegar los 3000 Y nosotros vamos Ganando, creo A ver Vamos a ir A jodarlos a estos Vamos a aprovechar que hay uno en mi equipo Más que suficiente Hijo puta Ya lo tomaron Ya Lo maté Lo maté Eh ¿Qué ganó? No ¿Ganó el verde? No Bueno GG A ver Que nos toca en la siguiente A ver Ya estamos en la siguiente Chicos Sí Nos toca escoger equipo Vamos a escoger rojo Pues es mi color favorito Sí Ya estamos adentro Vamos a Ya Ya estamos Estamos creo que en el mapa de Que cogí Ghost Pero no le veo mucho Parecido al fantasma A ver Spire Quería escoger En esta partida Otro tipo de De kit Este es Spire Que es Speed potion Golden pickaxe Blablabla Eh No me conviene mucho Creo A este Vamos a probar este Que es que viene No viene tanta armadura Pero viene una Una spada de De hierro Vamos a Vamos a probar Y al medio Creo que al medio Es lo mejor Vamos a ir Vamos a ayudar a mis compañeros A otro puente más No sé si me alcanza La verdad Porque me dan Creo que 30 No Más de 30 bloques Al parecer Dime que ya Ya llegué Dime que No 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 Hijo de tu mamá ¿Por qué? Ah Me paso por despistado A ver Ahora si Ahora si Ahora si Me voy a poner más mosca A ver A ver A ver A ver La maría me mató ¿No? A ver Le voy a contar una cosita La maría Le voy a contar una cosita Al equipo maría Ahora si Ahora si Ahora si Vengan para acá Vengan para acá Que te mueras hoy Pero tanta vida tienes Si 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 Estoy viendo que lo mejor Es este Eh Que yo no soy amarillo Ya me estaba confundiendo En la tercera partida Me estaba acordando que O pensando que era amarillo Pero bueno Pero bueno tengo que Tenemos que ganar esta Por favor Estoy viendo que Que aquí un compañero se ha ido Hijo de tu mamá ¿Tiene ¿Tiene empuje o qué tiene? ¿Qué pasó? No Me dio un lagazo ahí Del Del carajo Estoy con bajos FPS Es lo que estoy viendo Fuck Fuck Así que A ver Estamos súper perdidos Ah no Estamos ganando Estamos ganando Bueno estamos por ahí Con los Los celestes Vamos Alguien me ayude Equipito Si me ayudan Fuese bueno Pues nada Me dejan solo Tendré que ir en equipo Supongo ¿No? A ver Quiero ver donde se está yendo Mi equipo Se está yendo para acá Estoy viendo Pero 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 Salta Si Si Hasta yo he escuchado El El teclado Que le di al espacio ¿Por qué no salta? Porque Se está Noob Pero bueno Se justifica porque es mi segunda partida A ver Vamos al medio Porque al medio Parece que Como que al medio Hay más Más torres Y como que hay más Más puntos en el medio Estamos ganando Y eso Me gusta Me gusta A ver Vamos a ayudar a mi compañero A matarle a este hijo De su madre ¿Por qué lo matas a mi compañero? Uh Este viene a Uh Muerto 2 Muerto 2 Nadie más viene Vamos 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 Capturamos Capturamos Shift Shift Vamos Ya Capturamos Capturamos Tenemos 700 puntos 2000 Si podemos Si podemos ganar A ver Este va a morir Porque yo lo digo Si ¿Y quién soy yo? Soy peluca Por favor Te mueres Te mueres Por favor Muerte 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 Por favor Por favor Y me maté Bueno Si 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 Porque Porque He estado Con tres Corazones A ver A ver Vámonos No sé Si irme Al medio Creo que si Voy a ir a defender Al medio Con corazón y alma Por si bien Lo he capturado No quiero que me lo capturen De nuevo Eh Lo han matado a mi compañero Lo han visto todos No es posible No es posible Por aquí está Por aquí está Lo he visto Lo he visto Lo he visto Que te bajes Ajá No te me vas a escapar Y creo que era el mismo Que me mató Estoy viendo Morados Nos Creo que voy a dejar Que se peguen Y yo voy a entrar Así en plan Por atrás Jejeje Eh Hay combinación De varios equipos Aquí Te mueres Muerto uno Puede comer No viene nadie Ok ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? ¿Estamos ganando? Tenemos 1500 casi A ver ¡Negro! ¡Me mató un negro! ¡Me mató un negro! ¡Me mató un negro! Creo que vamos a ganar Podemos ganar Pero tenemos que defender A muerte del medio Yo creo yo Déjame pasar equipo Equipo No me dejes pasar Vamos a ayudar Al compañero este Por favor No te mueras No te mueras Llego 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 Pero que haces Chico Que haces Ololol Me han dejado Me han dejado Un corazón Igual Igual Nadie va a impedir Para matar a este hijo De su madre Y me mata Y me mata Claro ¿Por qué? Pues soy un tonto Debía ir Debía resguardarme Mientras que Mis compañeros Estoy viendo Por defender esta isla Que ya Están capturando Los morados Pero que haces Que haces Que haces Fuera acá Fuera acá Que este es mi Ah ya vino uno Ya vino su marido Ya vino su marido ¿Por qué? Pero rojos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Mis compañeros? No No están ganando Los morados ¿Por qué? Vamos No nos han quitado Es como el medio Creo que el medio Es como que Ey ¿Por qué me estás? Ey ¿Qué haces aquí tú solo? Esto es rojo Ahí vienen Vienen Ey Muerto Ey ¿Por qué me estás dando lag? Ahí está Creo que me da lag Cuando se cambia Voy a shiftear un toque Porque Cuando vengan Los otros Los voy a dar Pero para su tanga Ololol Me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Me mata de un puto golpe Que no es normal esto A ver Vámonos 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 Que si No Ya no nos están quitando ¿Por qué? Creo que no No sé si la habíamos capturado Por completo Esa torre Pero vamos a lucharla Vamos a lucharla No No se la van a llevar fácil No se la van a llevar fácil El equipo amarillo Fuera acá Fuera acá Bueno Yo me quedo acá Para ir capturando Ya capturamos Ya capturamos Vamos 1700 Tenemos que ganarles a los A los púrpuras O a los morados Tanta Bueno no tanta Ya lo vamos a ganar Mata 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 Mátalo ¿Hay alguien por atrás mío? Hijo de tu madre Pero ¿No te han dicho que es mala educación Atacar por atrás? Estamos ganando Estamos ganando creo Creo que si Puede ser Vamos Vamos Tenemos que ganar Vamos equipo Vamos Nos queda poco Nos queda poco Dime que si Dime que si Tenemos que ganar Dime que si Si Ganamos Ganamos Si Si Ganamos Ganamos Si Bueno chicos Mi segunda partida Y estamos ganando Si Si Me encanta este modo de juego Y bueno gente Hasta aquí nada más el video Espero que les haya gustado Espero que les haya encantado Mis dos partidas Que les traigo Si bien la primera No la gané Pero bueno La luché con Con cuerpo y alma Y la segunda Si la contó Y sangre Lo luché Y por eso La ganamos Y nada Parece que este Modalía de juego Se gana Al parecer Capturando más La torre del medio Pero bueno Me acabo de enterar Y bueno Como lo había dicho Esta es mi segunda partida Y sin más que decir Chicos Hasta aquí nada más El gameplay de hoy Espero que les haya gustado Si es que les ha gustado Estos tipos de videos Por favor les agradecer Que me dejen un like Si son nuevos Por favor No dejen No dejen No olviden Suscribirse Y sin nada más Que decir chicos Nos vemos Hasta el próximo video De estos Chau chau chicos Nos vemos Bye bye Chau Besos Bye Chau Chau